Justo estaba acá con mis perros tomando el sol y tocando la guitarra y se me vino a la cabeza todos esos recuerdos cuando no sabía absolutamente nada acerca de tocar guitarra. Me acuerdo cuando en clase de música la profesora llevaba una guitarra para la sala para ver quién sabía tocarla, yo la tomaba y mis amigos se reían de mí porque tenía los dedos muy grandes y no me cabían en los trastes. Entonces era frustrante para mí porque no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Y me decían que no iba a poder aprender, no, tú no puedes aprender porque tú tienes la mano muy grande, no puedes aprender a tocar guitarra por esto, por esto, otro, porque se tiene que tener un don para eso y todas esas cosas que son básicamente bullshit, son tonterías, son creencias limitantes, son mentiras. Entonces en ese tiempo me desanimé y lo dejé, lo dejé, dejé de querer aprender ese arte, tenía aproximadamente como 13 años más o menos. Luego a los 15 años volví a retomar, volví a retomar y me acuerdo que cuando cuando retomé igual me costó de a poco empezar pero fui de a poco aprendiendo de a poco, de a poco, de a poco y llegó un momento en el que comencé a darme cuenta de que podía aprender porque empecé a sacar melodías y después otra, después otra, después otra, otra, mi habilidad empezó a aumentar de a poco, poco a poco fui aumentando mi habilidad en la guitarra, poco a poco fui sabiendo más, más y más y más y eso fue lo que detonó el progreso porque empecé a aprender más, más y más y me fui con canciones más complicadas, más complejas simultáneamente con eléctrica y acústica mis perros están peleando allá con un, con otro perro le están ladrando a un perro están invadiendo el territorio de mis perros de esa manera poco a poco me comencé a volver guitarrista ya y me volví uno de los mejores de mi colegio después de tanta práctica y los demás lo reconocían de hecho superé a los que a los que me decían que no podía aprender les superé entonces fue algo que se fue dando todo por haber descubierto el método exacto para aprender a tocar guitarra luego de descubrir la metodología para aprender a tocar guitarra todo se volvió mucho más fácil y fluido y ahora pienso mirar hacia atrás y digo si hubiese conocido esa metodología desde un principio todo hubiese sido muchísimo más fácil y me hubiese ahorrado muchísimo tiempo muchísimo tiempo hubiese acortado muchísimo el camino pero lo bueno de esto es que esta metodología ahora está disponible para ti por lo que te vas a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo no vas a tener que recorrer todo el tiempo que yo recorrí sino que directamente te vas a demorar mucho menos en aprender en obtener la habilidad o llevar tu habilidad al siguiente nivel te vas a demorar mucho menos gracias 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 Gracias.